ZOMBIE APOCALYPSE y no por sacar las otras cosillas porque en realidad lo que más vale aquí es el diseño porque las otras cosas en teoría las van a quitar es muy probable que las quiten seguramente o sea, vamos, que dijeron que las iban a quitar pero las probabilidades de que las dejen o sea, de que cambien de piñón y las dejen la verdad son muy mínimas pero bueno, entonces la cuestión es la siguiente estuve sacando un poquito de cuentas de cuantos cerebros y cuantos dientes y tales necesitamos para como es, para conseguir el diseño, ¿no? y las cuentas no me daban en el sentido de la capacidad del inventario, entonces lo que vamos a hacer ahora es hacerlo en dos partes, ¿no? o sea a ver si tiene, si trajo al de regenerar energía me viene de lujo que es aumentar, si este es energía al máximo, a tope bueno, se va a quedar media hora, así que entonces como les decía, no nos alcanza para llevar todo en el inventario, ¿no? entonces lo que vamos a hacer, yo no quería, ¿no? pero bueno vamos a partir este evento en dos, ¿no? o sea, perdón, este vídeo en dos lo que vamos a hacer es llevarnos todos los dientes y los ojos y luego llevaremos el resto o sea, como pueden ver, así a simple vista si alcanza, ¿no? como pueden ver porque me puedo llevar todo esto pero al final no alcanzaría en el sentido de que no tengo todavía los puntos, ¿no? o sea aquí que tengo otro pack de estos, perfecto voy a llevarme estos packs y ya que estoy me voy a llevar dos de cerebro así ya directamente dejo todo ahí bueno, aunque vamos todavía puedo llevármelo todo, creo yo aunque no estaría ahorrando espacio, la verdad bueno, voy a meter unos packs aquí y ya que estoy me lo llevo todo directamente yo estimo tener alrededor de 3.500 puntos, más o menos con las cuentas que he sacado puedo estar mal o peor peor que mal, ¿no? entonces le vamos a conducir y nos vamos a ir a ver a Frank otro motivo por el cual yo no quería hacer esto no era porque no me fío mucho, vamos que te dicen que si tú le dejas los puntos te los dejas, de hecho en otro vídeo que hemos visto antes yo le dejé los puntos no sé si lo recuerda vamos a gastar toda la energía así total el... creo que sí, ¿no? que cuando vuelva voy a poder rellenar la energía con el sanador yo le dejé unos puntos, ¿no? a Frank aquí le metí uno de cada uno primero más que nada para ver cuánto valían y darle el precio, ¿no? y resulta que sí que luego vine en otra ocasión y me los guardó bienvenido o sea el tema es que no es lo mismo creo que 12 puntos le habré dejado o algo así o 16, 16 puntos no es lo mismo dejarle 16 puntos que todos los puntos que tengo para dejarle, ¿no? de paso ya que estamos aquí vamos a ver qué nos dice el comerciante bueno y aquí tenemos a Frank me dijeron que intente pintar su moto no lo haré ahora, la verdad pero es una buena idea como pueden ver ahí tienen los puntos, ¿no? entonces sería muy difícil porque, vamos quiero estar seguro de que no me va a estafar, ¿no? o sea los puntos estos valdrían 100 o sea que tendría que tener 116 perfecto ahí, 216, ¿no? la idea es ir viendo que ahí hay menos dientes ir viendo que no me estafen, ¿no? ahí, 316 416 no creo, vamos no creo que te estafen, ¿no? pero aún así, ¿no? nunca está de más, este tenerlo en cuenta vamos a ir de paso a buscar los que están en la moto ¿qué es esto? ay, me estoy quedando sin espacio ya pensé que había petado el juego de tantos puntos, ¿no? vamos, sé que hay mucha gente que ya lo tiene al diseño porque ya me han mandado fotos y tal pero tienen que tener en cuenta que este no es el único juego que juego y que he tratado, la verdad de farmear lo más posible sin descuidar los otros para los que también son seguidores de Monster Legends sabrán que estamos en carrera y que las carreras demandan mucho, ¿no? entonces ahí tenemos le damos unos 100 más otros 100 más ya tenemos un 25% de esto, ¿no? bueno, no sabemos cuántos hay ahí así que no importa y vamos a ver ahora estos tendrían que darnos 200 puntos los ojos así que esto me tendría que dar 1.354 1.754 1.754 1.754 1.754 ahí medio menos ah, medio menos porque era el pack que tenía menos ya me estaba asustando ya me estaba asustando estoy muy ahí que no quiero que me estafen, ¿no? y bueno y ya estos packs de cerebros deberían de valer si no me equivoco 500 o sea que acá ya pasaríamos a 3.114 3.114 bien 3.614 bien y aquí, bueno vamos a llegar a los 4.000 casi ahí está 4.000 bueno, como pueden ver solamente me faltan 1.000 así que señor Frankie me llevaré su diseño en breve decirles que me tuve que salir del búnker la verdad lo que voy a hacer ahora no, lo que voy a hacer ahora es poner una ahí que se vea la hora y tal y le voy a tomar una captura de pantalla que la sacó súper tarde y no se veía la hora así que la vamos a la vamos a borrar y vamos a sacar otra porque la idea es que se vea la hora ahí en la captura de pantalla y vamos aunque tengo el vídeo no, en realidad digo por si me estafan la verdad y lo voy a anotar ahora mismo tengo 4.075 bueno, dejen que busco un bolígrafo y a ver aquí lo voy a anotar aquí 4.075 75 era, ¿no? sí 74 bueno, vamos por uno 4.074 porque la verdad que no uy, me estoy muriendo uy, uy, uy me estoy muriendo y estoy en la mierda porque no tengo nada me voy a morir aquí ni comerciante vamos, aunque si me muero acá no, pero pierdo la mochila no, no, no es una mala idea digo que si me muero acá vuelvo ya con las cosas que me pedía el comerciante y era alcohol joder alcohol ahora no me acuerdo vamos a volver a casa la verdad a ver si me da para así 22 hijo de puta tengo que esperar 4 minutos pero bueno hasta aquí la primera parte y ahora cuando tenga esos otros mil puntos que me faltan vendré con la segunda parte ahora lo voy a dejar caminando porque ya no me da el tiempo lo voy a dejar acá caminando y bueno desde aquí un saludito y no los dejo con el panda los dejo con la segunda parte del vídeo bueno chavales aquí estoy sepan que ha pasado paso a comentarles que ha pasado como un día desde bueno desde que grabé la primera parte ¿no? que ya sabía más o menos era dentro del rango de tiempo que yo tenía estimado ¿no? no puedo tener mucho volumen porque estaba jugando al mobile legend ahí está decirles que bueno he estado farmeando como pueden ver aquí ¿no? bueno justo vengo de una caja de suministros así que tengo cosas que no tienen nada que ver aquí y bueno vamos a reclamar ya el diseño ¿no? básicamente que el diseño vendría a ser este que vemos aquí lástima que bueno nos tocó el mapa de noche y ahora cuando pintemos la moto mucho no se va a notar pero bueno como ven bueno los puntos siguen ahí tenemos 4 mil y pico así que vamos a poner esto que falta aquí vamos a ir agregando ahí perfecto revolvemos esto por acá revolvemos esto por aquí como pueden ver ahí está yo ya sabía que venía sobrado igual porque había hecho las cuentas y aquí tenemos un momento épico en el que reclamamos el diseño para casa como pueden ver se pueden comprar más de un diseño porque ahora viene el punto puntual no valga la redundancia uso el diseño o no uso el diseño en un momento yo dije bueno voy a dejar el vídeo aquí obteniendo el diseño y tal y de última iba a preguntar que ustedes me pongan en los comentarios ¿no? si querían que pinte la moto o no porque ¿qué es lo que ocurre aquí? este juego ¿no? ya sabemos que va a ir orientado ¿no? a un juego RPG de calidad ¿no? sabemos que no sabemos cuándo va a pasar pero va a pasar ¿y qué es dentro de lo que reina ¿no? dentro de lo que más reina dentro de los juegos RPG de calidad ¿no? es el hecho de poder intercambiar ¿no? entonces ustedes sepan que este diseño lo van a conseguir aquí nada más y que no va a volver a salir nunca más en el juego vamos eso es lo que dice Kefir vaya a saber Dios y luego dentro de un año en el en otra época de lo que vendría a ser Halloween ¿no? vuelve a salir vaya a saber Dios pero bueno entonces ¿qué es lo que pasa? de que tengo un amigo conocido en realidad que se la ingenió obviamente se sacó la chorra farmeando algo que yo no iba a hacer ¿no? ustedes saben que yo he jugado lo que pude en realidad como entre que grabo aquí y grabo allá uno que otro juego pues siempre no puedo meterle así no como esas personas que solamente graban este juego entonces el primer día se sacaron la chorra farmeando y consiguieron el diseño el primer día ahora mismo estamos a si no me equivoco 29 de octubre este evento terminaría pasado mañana ¿no? y el evento salió el 23 creo a mi me llevó tiempo juntar los puntos pero bueno este sujeto en cuestión se farmeó la vida y logró conseguir dos diseños uno para su moto y uno para poder comercializarlo en un futuro o sea hay dos factores ¿no? o lo comercializamos en un futuro que va a valer mucho ¿no? porque es un diseño exclusivo o directamente porque ¿qué pasa? si nosotros pintamos la moto ahora que solamente podemos pintar una sola vez la moto ¿no? claro que sepan que hay una sola moto se puede tener una sola moto lo que va a ocurrir ¿no? es que el día de mañana que salga otro diseño posiblemente mejor tal vez no vamos a poder pintarla ¿no? o sea no vamos a poder repintar la moto porque vamos a perder este diseño el diseño no te lo devuelven como pueden ver yo ahora mismo tengo el nuclear pero bueno hablándolo con unos amigos y tal terminé dejando claro que la iba a pintar a la moto sinceramente la iba a pintar primero porque el color violeta me gustó un montón eran como muchos factores el color violeta me gustó un montón después el hecho de que yo sufro aracnofobia entonces todo lo que es tema de arañas por ahí como que me cae súper mal y grito como niña y tal entonces de pronto tener una telaraña ploteada en el tanque de la moto es como es como ¿no? medio así extraño pero bueno aparte ¿no? como que qué sentido tendría el vídeo si no lo apinto ¿no? así que bueno le vamos a dar aquí a pintar y estoy medio indeciso todavía pero sí la voy a pintar la voy a pintar a ver como pueden ver nos consume 5 pinturas yo traje un montón de pinturas porque no sabía que pedía nos consume 5 rojas 10 azules y 5 negras no es tanto la verdad para hacer que es un diseño exclusivo la verdad que no es tanto le damos a pintar como ver nos consume el diseño y vean que el diseño está chulo el diseño está chulo la verdad como les digo lástima que tocó de noche ¿no? y mucho no se aprecia pero el aunque a simple vista parezca medio azulado en realidad es violeta es violeta a ver si aquí hay más luz porque bueno aunque esta moto está desde otro ángulo ¿no? y pueden por ahí ver apreciarlo un poco más vamos que es el mismo diseño o sea que me pide el comerciante a ver si llego de paso a ir y volver no creo porque estoy súper lejos de casa y encima no tengo mesas médicas tenía una sola y ya se la di o sea que me quiere sacar hasta el riñón este chabón pero bueno como pueden ver ahí está la moto pintada la verdad que queda genial y yo creo que este va a ser el diseño definitivo con el que me voy a quedar sinceramente porque no pienso quitarlo ya ¿no? obviamente porque no me lo van a devolver entonces nada lo que quedará así para el fin de los tiempos así que bueno ya vales este ha sido el fin de este vídeo que fue grabado en dos partes en la mitad del día de ayer la mitad del día de hoy y la verdad que ya no creo que me voy a tomar un un des me voy a tomar un descanso de las Deonera hasta mañana por lo menos primero porque tengo una meta en Mobile Legends que quiero subir de nivel muy rápido entonces de momento no estaba muy interesado en subir de nivel hasta que me dijeron o hasta que vi que para crear un clan había que subir de nivel entonces bueno voy a subir de nivel ahí aparte estoy hasta los huevos del aceite o sea otra cosa ¿no? que vale la pena recalcar lo voy a dejar caminando mi casa mientras hablo ¿no? para para no morir primero para no morir media amara y segundo para ir ahorrando tiempo otra cosa que vale la pena destacar también es que si usaron el método para farmear que yo les dije que voy a dejar el vídeo aquí que al final pero ya mucho sentido no va a tener se habrán hinchado se habrán hinchado de pieles y comida o sea lo que es carne yo me llené todo un baúl de carne me traía de a 40 a 50 carnes y 40 a 50 cueros ¿no? que luego los hacía bueno pieles que luego las hacía cuero así que tuve que poner otro cofre de cuero me hinché la verdad cuero me hinché a carne y la verdad que me vino bastante bien dentro de otras cosas saqué como 5 o 6 de estos gorritos del evento que ya les dije que por favor en el twitter de que ir en la página le pidan que no los quiten yo creo que si muchas personas le pedimos que no los quiten tal vez no los quiten porque el gorrito y la escoba los van a quitar y la verdad que estaría bueno que los dejen para conmemorar este evento para que la gente que las consiguió pues les sirva de algo pero bueno fuera de eso me hinché la verdad me llevé creo que 3 o 4 escobas y 5 o 6 gorritos la verdad bastante ropa táctica muchísima diría yo porque en las tumbas solía salir una prenda de ropa táctica o sea que espectacular así que bueno en otro video seguramente les muestre y hago una recopilación de todo lo que conseguí en este evento así que bueno yo de esta forma despido el evento como les digo no lo voy a jugar más el día de mañana seguramente me tomo un respiro y solo entre para hacer aquí los traficantes y poco más ah y terminar el bunker que lo abrí pero no lo hice pero deformear y eso debería porque no tengo ni piedra ni perdón no tengo ni madera ni roble no tengo hierro no tengo nada todo la verdad haciendo palas pero quiero tomarme un respiro así que de esta forma yo despido este evento espero que a ustedes les haya sido bien que se hayan podido conseguir el diseño también y que hayan tenido una buena experiencia con el evento que fue una muy buena idea de Gefir la verdad fue un cambio en el juego que estuvo genial así que manito arriba por Gefir de mi parte le subo el pulgar y poco más que decir un saludito para ustedes espero que les haya gustado el video y los dejo en el panda ¡Suscríbete al canal!